El desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, su capacidad de utilización generalizada ha facilitado la creación de oportunidades para los criminales de cometer ilícitos, aprovechando el enorme potencial de las TIC para la planificación y ejecución de actos delictivos, eliminando barreras territoriales. En este caso, encontramos el hurto por medio de informáticos y la violación de datos personales. Estas situaciones son altamente conocidas por los delincuentes y utilizan nuestros datos. En este caso, un ejemplo específico, la suplantación de datos personales, es lo que llamamos el phishing. En este caso, las personas utilizan la información de las personas para cometer delitos. También encontramos la modalidad de estafa por medio de correos electrónicos, mensajes de texto. ¿Qué es lo que hacen? Confunden a las personas para que entreguen su información y a su vez, ellos puedan obtener unos ingresos de forma ilegal. Por otro lado, el hecho de ver el móvil de su pareja sin su autorización es un delito que se denomina acceso abusivo a un sistema informático, que tiene un castigo que podría ir hasta los ocho años de cárcel. Y si usted, por ejemplo, baja las fotos, su agenda, tiene chats o en general manipula información, podría además configurarse el delito de violación de datos personales, en el que la pena podría llegar hasta los 96 meses. Existe una modalidad donde las parejas hoy en día quieren revisar el celular, el computador de sus compañeros. Eso es un delito porque es una violación a los datos personales. Es muy importante que cuando usted le entrega a las personas, a sus parejas, le entrega una autorización, hay una confianza legítima para que revisen. Pero no pueden superar esa autorización, no pueden enviar correos a su nombre, no pueden utilizar esa información, revisar correos. ¿Por qué? Porque se estaría incurriendo en un delito consagrado en esa ley 1273. ¿Qué castigos estipula el Código Penal para los delitos informáticos como la estafa? La ley 1273 está de penas que arranca desde los cuatro años de prisión. Van alrededor de entre ocho y diez años y tiene penas y sanciones económicas que van entre los 90 millones y los 700 millones de pesos. Eso está consagrado en la ley 1273 de 2009. El hurto por medios electrónicos se da en plataformas. La persona accede a un sistema financiero que alberga dinero como una cuenta bancaria y ladrena. Este tipo de delito está tipificado en el Código Penal como transferencia no consentida de activos y contempla de 200 a 1.500 salarios mínimos de multa y 32 a 144 meses de prisión. Irrupción informática. El robo de fondo relacionado con el aspecto patrimonial no solo es uno de los delitos castigados dentro del sistema penal en Colombia. Dentro del Código Penal, esta conducta está tipificada como acceso abusivo a sistemas informáticos, lo cual acarreará de 48 a 96 meses de prisión y de 100 a 1.000 salarios mínimos de sanción. La suplantación de identidad y de páginas web son uno de los medios más usados para generar fraudes en Internet. La persona podría enfrentar de 48 a 96 meses de prisión y pagar una multa de 100 a 1.000 salarios mínimos por violar datos personales. La prevención es la clave para lograr que no se cometan este tipo de infracciones. Siempre debemos verificar quién nos envía el mensaje de texto, quién nos envía el correo y nunca debemos suministrar información como nuestros datos personales. No debemos llenar formularios en Internet donde esté nuestra cédula, donde esté nuestra fecha de nacimiento, fecha de expedición de la cédula. ¿Por qué? Porque los delincuentes lo que utilizan esta información es para lograr sustraer todo nuestro dinero de las entidades financieras o robar nuestra información y poder extorsionarnos. Las recomendaciones de los expertos para evitar ser víctima de estos delitos están en tener actualizados los antivirus en los dispositivos electrónicos en los cuales se está realizando las transacciones. No entregar información personal de sus cuentas por llamadas o mensajes. No hacer transacciones en redes Wi-Fi públicas y no hacer compra a través de URLS que lleguen por correos electrónicos o por mensajería instantánea. ¡Buenos días! ¡Claro que la participación spoolOSE戟 falei la discusión! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.